No debemos de pensar que ahora es diferente, mil momentos como este quedan en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos, jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado, una vez los dos pensamos hay que separarse, más les hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor, me das amor. No debemos de pensar que ahora es diferente, mil momentos como este quedan en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor, amor. Tú me das amor, 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 Gracias por ver el video.